Como todos los jueves, vamos a emitir la columna de la ONG Nuevo Ambiente, que se llama Acción Verde. Tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. Somate a cuidar la tierra. A partir de ahora, escucha Acción Verde, el espacio radial de la ONG Nuevo Ambiente. Te invitamos a reflexionar y actuar para preservar al único planeta que tenemos. Hola, ¿qué tal Martín? ¿Cómo estás? Bueno, bienvenidos. Hoy es otro jueves que cumplimos con este ciclo de Acción Verde, el espacio que tiene la ONG en tu programa. Y estamos muy contentos porque hemos, de alguna manera, venimos a completar un ciclo que iniciamos con la difusión de lo que vienen haciendo las distintas cooperativas en la ciudad de La Plata, en lo que hace a la separación de residuos, sólidos urbanos. Y bueno, vino a nuestro programa, vino a nuestro estudio virtual Graciela Fernández, que es de la Unión de Cartoneros. Y para entrevistarla a Graciela, conocer un poco su historia, conocer un poco lo que está haciendo, nos van a acompañar Silvana y Maxi, que son dos integrantes de la ONG. Así que Silvana, te doy la palabra a vos para que arranques la entrevista. Bueno, gracias Marcelo, buenas tardes a todos. Hola Graciela. Hola, buenas tardes, Silvana. ¿Cómo estás? Bueno, Graciela, primero para que nos cuentes un poquito sobre cómo empezó la cooperativa y cómo están trabajando ahora en la pandemia. Bueno, nosotros empezamos en el 2002, porque yo tenía depósito de chatarra, pues mis padres son depositeros, mis abuelos también tenían en 2332, a donde están las grúas, fíjate que es el galpón, hasta añares que está, ahí hacían lavado de botella. Bueno, y yo como en el 2000, viste, y la situación económica fue bastante crítica, empecé a comprar metales. Y a mi papá le dije, esto quiero aprender. Bueno, entendí, me fui a 14 y 80, ahí puse depósito, me lo clausuraron porque no tenía lugar, entonces los vecinos hacían la denuncia, porque se trabajaba mucho, ahí en Alto San Lorenzo se trabaja mucho. Bueno, me clausuraron, me clausuraron, encontré a Miguel Moro, Miguel Moro es de una ONG, y me hizo la cooperativa. Cuando me hizo la cooperativa yo le dije, ¿y esto qué es? No sé. Y le dije, bueno, yo te explico, y vamos a una, le dije, porque yo quería conocerme, ¿entendés? Así que bueno, fui a una, me explicó, y la empezamos a hacer. En el 2005 arrancamos a trabajar como cooperativa ya. Y en el 2007 empezamos a firmar los contratos con Gruera por el tema de reciclado en la Ciudad de La Plata. Fue la primera cooperativa que firmó convenio, y bueno, estamos hasta ahora, y demasiado trabajo. Y gracias a ustedes por difundir y todo, vos, Silvana, por estar, y bueno, y dar la difusión y estar en todos lados, porque antes dábamos, ponerle trabajo, teníamos, pero no tan así, ¿me entendés? De una semana para otra, ya estamos programando para otra semana, y así sucesivamente. Y me da vergüenza a veces decir eso, te puedo dar para el otro lunes, porque no damos abasto, ¿me entendés? Y eso no era así antes, era distinto. Bueno, esa era la idea en realidad de la ONG, difundir y que empiecen a trabajar más, porque en realidad, el beneficio es para todos, porque ustedes lo que hacen es cuidar el planeta. Y en definitiva, ¿qué es lo que busca la ONG? Y a través de ustedes lo podemos hacer. Y bueno, y con el tema de la pandemia, te cuento, nosotros trabajábamos lunes, miércoles y viernes, después de junio que se levantó la segunda fase, no sé cómo fue, nos dijeron de trabajar todos los días, y empezamos a trabajar todos los días, hasta ahora. Sí con un montón de sistema de seguridad, hemos comprado, viste, el aparatito que cuando los chicos pasan, y se pasa, se rocía, ¿me entendés? Alcohol en gel, bueno, y después, bueno, ellos tienen que ir seguros en los autos, nosotros les damos barbijo, vos les viste también las máscaras, así que estamos sobre todo protegidos. ¿Guantes tienen? Guantes, sí, faltarían, porque viste que se rompen y todo eso, pero bueno, tenemos, vamos juntando y vamos ceñendo. ¿Qué les está faltando? ¿Máscaras? Máscaras y guantes. Barbijo más o menos tiramos, ¿viste? Sí. Y bueno, nos faltaría guantes y, más, vamos a decir, la UPDF nos prometió un montón de cosas, ropa de trabajo, todo, pero hasta el día de hoy, desde marzo hasta ahora, nada, y eso que tenemos reunión por Zoom y todo, pero no hay nada. No apareció nada. Digamos. Bueno, y tomamos las precauciones, y lo único que tomamos bueno de UPDF es que las bolsas, nosotros, cuando nosotros las vamos a retirar, la tenemos 72 horas afuera. Así que bueno, tenemos trabajo, tenemos que sí o sí cumplir con ese arreglamento. Graciela, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Te quería hacer una consulta. Sabemos que, que ustedes reciben, lo que recolectan, las bolsas verdes que recolectan los camiones, de la plata, pero quería saber, me han preguntado varios, si tienen puntos de recolección, donde pueden acercar, el material reciclable, y, qué materiales son los que ustedes están recibiendo en este momento. Porque, te digo, porque por ejemplo, yo soy de Ensenada, y en Ensenada no se hace recolección diferenciada, pero aún así hay muchos vecinos que se paran, en su domicilio, y quisieran hacer llegar ese material a algún lado. Sí. Ah, te cuento. Nosotros, acá en la Ciudad de La Plata, tenemos Walmart, el centro, un Walmart. Después, bueno, acá en mi casa, en 137, 523, 524, hay un tacho, y después en el reciclado, que hay también las 24 horas, igual que en casa, se recibe material. En 514, 160 y 161, Camino Gorina. Queda lejos. Y después, la Ciudad de La Plata, la hacemos todo casa por casa. En Berizo, tenemos la plaza más fuerte, que vamos los miércoles, de 12 a 2 de la tarde. Y también tuvimos muchos llamados de gente de Berizo, de Ensenada, y empezamos a ir también casa por casa, para hacer, cuando, bueno, calaxemos como Berizo, lo hacemos en una plaza, ¿viste? Y se puede hacer. Porque aparte también vamos a, con todo esto, vamos a decir, también nos dio fudor para poder hacer e invertir en cosas, en tacho y todo eso. Así que vamos a tener dentro de poco, tachos para, o canastos, para los edificios, las plazas acá de la Ciudad de La Plata no se puede, porque ya me dijeron que no en la municipalidad, pero sí en los edificios que lo haga, y que me digan cuál edificio los pongo y todo. Y se puede hacer también en Berizo y en Ensenada, ¿no? Genial. Bueno, sería bueno que nos pases tus contactos, y así lo decimos al aire, y la gente puede saber cómo contactarse con ustedes. Si bien van a estar en las redes sociales de la ONG, de Nuevo Ambiente. Sí, mi teléfono es 479-0144, que es la casa, y el celular mío, 15-571-1114. Esos son los teléfonos. Graciela, te quería hacer una pregunta. En todos estos años, que, bueno, son muchos, ¿cómo ves el tema de la relación de la gente con los residuos? ¿A qué me refiero? Aumentaron, disminuyeron, en función del consumo, digo, ¿no? ¿Cómo ves vos eso? ¿Se consume más plástico? ¿Menos plástico? A nosotros siempre es una cosa que nos interesa saber qué estamos consumiendo y cómo consumimos. ¿Cómo lo ves? Mirá, la gente lo que más consume son botellas de plástico, el PET, ¿entendés? Eso se consume muchísimo. Después hay cartón y el papel blanco. Y las latitas, ¿viste? Eso se consume mucho más que cualquier otra cosa. Y el vidrio también. ¿Y eso fue en aumento en estos últimos años o en disminución? No, en aumento. El vidrio, por ejemplo, en Walmart, nosotros sacamos más o menos por, así, lunes, miércoles y viernes, estamos sacando entre 700 y 800 kilos de vidrio. Es muchísimo la cantidad de vidrio que se junta ahí. Y tengo una preguntita más, así después, no sé si Maxi o Silvana te quieren preguntar algo. Ustedes, en la cooperativa, ¿cuántos son y qué tipo de capacitación han recibido para hacer este trabajo? Mirá, nosotros la capacitación que tuvimos fue de educación de la provincia de Buenos Aires. Tenemos certificados, por ejemplo, el enfardador, el enfardador, se le explicaron cómo se le enseña a enfardar, el que está encinta a clasificar, mantendés con certificados de la provincia de Buenos Aires de educación. Y después, ¿qué pregunta me hiciste? No, ¿cuántos son más o menos en la cooperativa? ¿Cuántos somos? Somos 42, pero con esta pandemia somos menos. Hay 10 personas que están afectadas porque son mayores o porque tienen problemas de asma y todo eso. Así que estamos ahora, en realidad, 32. Pero igual son muchos. Sí, pero igual, ¿sabés cómo hace falta, no? Hace falta. Sí, 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 porque tenemos mucho trabajo, porque gracias a Silvana que difundió, y ustedes, Marcelo, también, ¿me entendés? Hubo mucho, aumentó muchísimo. Yo pensé que esta epidemia iba a ser muy crítica, ¿viste? Y la verdad que la gente, al no salir y todo, toma más educación y las bolsas vienen 100% limpias. Y capaz que los que vienen en camión verde no están limpias como, ¿me entendés? Ir a casa por casa. Por eso decidimos ir a buscar casa por casa porque es 100% limpio. Venimos, rompemos, ¿me entendés? Y clasificamos. De la otra manera, rompemos y no sabemos lo que no encontramos. Hasta animales muertos, pastos, ¿me entendés? Claro, mezclan todo. La gente como que les falta, les falta el tema de información. ¿Sabés lo que nos dicen, Silvana, a mucha gente? Ah, no sabía que había cooperativas trabajando. Pensé que esto del camión verde es mentira, ¿me entendés? Que no llegan. Y la verdad que sí llegan a las cooperativas. Graciela, ¿qué productos reciben? Sabemos que, bueno, orgánico no, pilas no, tealcopor no, ¿algún otro producto que ustedes no reciban en el reciclaje? No, ningún otro más. No tenemos. Tenemos un montón de capacidad para abordar. Tenemos una hectárea y media, está llena, pero tenemos que abordar y separar, porque se recicla todo, todo, todo. Y el tergopol también lo están reciclando. Pero, ¿qué pasa? El tergopol es niviano y cuando vienen de Buenos Aires, por los kilos que se llevan, capaz que se llevan un semi y hay 7000 kilos, ¿me entendés? no es nada, es más el traslado del gasoil que otra cosa, entonces no nos vienen a buscar más. Pero si nosotros conseguimos el aparato para achicar el tergopol y se hace torta, ¿me entendés? Se hace bastante pesado, ahí sí puede ser, ¿por qué? Si lo molemos es peor, ¿por qué? Porque se hace, se reduce mucho, entonces nos podemos, es menos kilos y el lugar, vamos a decir, los bolsones que van son 18, entonces no podés me entendés por armar eso, y son pocos kilos. Por eso no rinden. ¿Cuál es el próximo objetivo de la cooperativa? ¿Qué quieren hacer ahora? ¿Comprar alguna máquina o hacer algún producto con estos reciclados? Mirá, te digo, por eso te digo, la pandemia para nosotros no nos vino mal, compramos una prensa, nos dieron, no compramos, nos dieron, una fábrica, nos dio una prensa de doble cajón, nos dio moledora, nos puso toda la instalación para empezar a moler y enfardar, sea PET, sea cartón, sea lo que sea, pero ya me entendés en tensión más grande, no como las máquinas que tenemos nosotros, sino más grandes. Las prensas de, los fardos de 700 kilos, y eso va a rendir mucho más. Bien. A mí me interesó mucho esto que dijiste, Graciela, de cómo te llegan los productos, o sea, cómo llegan los residuos, ¿no? ¿Vos considerás que haría falta una campaña de difusión respecto de efectivamente qué lleva la bolsa verde y cómo hay que separar los residuos? Sí, sí, se necesita muchísimo, porque no hay, ¿me entendés? Esto desde el 2015 que ya no hay difusión, nadie sabe, ¿me entendés? Se piensan todos desde el 2015 que estoy escuchando, te digo, que las cooperativas no existen, en la Ciudad de La Plata existen seis, ¿me entendés? No sé si están trabajando o no, porque cuando vos preguntás a los camioneros, los camioneros te dicen qué raro que la cooperativa está trabajando, las otras no, entonces no tenemos mucha información, pero nosotros, la cooperativa de cartoneros sí está trabajando. Sí, nosotros hemos, esta semana arrancamos difundiendo lo que hace Solplat y vamos a ver si seguimos con otras cooperativas, porque justamente lo que vimos es esto que marcas vos, ¿no? Que hay un desconocimiento respecto del trabajo que hacen las cooperativas, que bueno, de alguna manera tratamos de ayudar a que no sea así y difundir la tarea que ustedes hacen, que es como dijo Silvana, en definitiva, es para cuidar el planeta, es para educarnos mejor, pero además para que no haya tanta basura, tanto residuo enterrado en la CEAMSE, ¿no? Nos queda poco tiempo, a mí me gustaría Silvana, Maxi o Graciela que hagan un resumencito de la cuestión como a modo de final, y disculpen que es poco, pero es lo que tenemos en el espacio. Si querés, Graciela. Dale, bueno, nosotros, les digo a la gente para que sepan, trabajamos de lunes a viernes, desde las 8 hasta las 3 de la tarde, estamos en el reciclado en 514-160-161, mi teléfono es 15-571-1114 o 479-01-44. Bueno, y recibimos todo, menos el terrofo ni las pilas, porque eso es una situación, las pilas ya es algo mayor, ¿no? No sé, y vamos a todos lados, donde nos llamen, vamos. Maxi, Silvana. No, solamente agradecer a Graciela, y bueno, estamos a disposición para ayudar en la difusión, y en lo que necesite la ONG Nuevo Ambiente va a estar tanto con ustedes como con las otras cooperativas de La Plata. Bueno, yo saludarla, Graciela, dar las gracias a ella por todo lo que hacen por el planeta, vuelvo a decirlo. Pronto nos vamos a estar viendo porque estoy tratando de conseguir los materiales para que ellos se sientan un poco más cuidados en este trabajo que no deja de estar de riesgo. Y bueno, nos vamos a poner las pilas en difundir esto de que la gente empiece a creer un poco más en la bolsa verde y los camiones y a separar la basura como se debe. Silvana, si no estaríamos los cartoneros, sería todo mucho más distinto, ¿me entiendes? El primer lagón de la basura somos nosotros. Exacto. Y el que conoce el plástico, ¿me entiendes? Eso lo tengo siempre asumido. Pienso lo mismo, pienso lo mismo, hay que valorizar un poco más el trabajo de los cartoneros, los recuperadores y las cooperativas. Sí, sí, sí. Gracias. Por ese camino vamos. Graciela, muchísimas gracias por estar en este espacio. Nosotros vamos a seguir difundiendo a través de las redes sociales, Facebook, Twitter, ustedes lo van a ver ahora en los pequeños tildes que ponemos en cada cierre, nos pueden encontrar y bueno, vamos a seguir difundiendo todo esto, vamos a seguir trabajando, lo hacemos desde hace muchísimos años, les recuerdo que la ONG Nuevo Ambiente fue una de las promotoras de la ordenanza de basura cero en la ciudad de La Plata y que lo mismo hicimos sin éxito en otros distritos, en Ensenada, en Berizo también hemos acompañado proyectos para que se inicie una separación en origen y bueno, esperemos que en los próximos tiempos esto se dé. Muchísimas gracias, que tengan un excelente fin de semana. Acción Verde te espera en un próximo encuentro para seguir con los desafíos de la agenda ambiental actual. Es el momento, es ahora. Búscanos como Nuevo Ambiente en Facebook, Twitter, Instagram y en la web.